Buenas jugones y bienvenidos de nuevo a Creando Escuela y para ello me acompaña Rebolletor o Rebolletor. Buenas jugones. O Rebolledo y hoy nos va a traer Hippo, un juego de 2 a 4 jugadores con partida de unos 15 minutos aproximadamente y a partir de 6 años. Este juego está editado por Helvetic y lo distribuye GNX Games. De aquí le mandamos un saludo por habernos hecho llegar esta copia que de hecho lo presentan en Essen este año, este juego infantil. El juego está en multidioma, lo tenéis en inglés, francés, alemán, italiano, holandés, español, o sea, una ristra de idiomas bastante larga. Así que bueno, pues Rebolledo nos presenta este Hippo. El autor diseñado por Switzerland. Amigo tuyo, ¿no? De toda la vida. Bueno, pues una vez ambientado un poco esto, cuéntanos, oriéntanos, o sea, estamos en una piscina. Claro, de repente nos vamos al veranito, piscina y juego refrescante. El juego, ¿qué trae? Trae una serie de losetas, ¿vale? De fichitas que se van colocando formando estos carriles en la del 1 al 6 hay tres carriles. Tres calles. Sí, tres calles. Has hecho poco piscina tú, ¿eh? Yo soy de secano. Luego tenemos aquí la casilla comodín, ahora explicaremos. Ahí es donde se da pie. Ahí, claro, está el Hippo gordoncho. Y luego tenemos del 8 al 12, donde solamente hay dos carriles. Una fichita de salvavidas para cada uno de los jugadores y tres dados. El objetivo, quedarse sin fichas. Este juego, hemos dicho que es para seis años. Dentro del juego infantil, los seis años son ya los... Infantil, pero ya de los más mayorcitos. De hecho, ahora veremos que sí es verdad que no todos los niños pueden jugar, porque hay una parte del juego que requiere ya un poquito de darle al coco. Muy sencillo. ¿Qué hacemos en nuestro turno? Cogemos los daditos y los tiramos. Y ahora estos dados yo los puedo asignar a las diferentes casillas. Yo puedo hacer la combinación que yo quiera. Yo podría hacer, por ejemplo, 1 y 1, 2. Y este, 6. Pues yo cojo siempre en la primera calle, empezando de abajo arriba. Y he colocado 2. Eso es una combinación, pero yo también podría hacer, por ejemplo, 1 aquí y 7. ¿Vale? Entonces, con lo cual, coloco uno aquí y otro en el 7. El 7, hemos dicho que era casillas comodín. Con lo cual, siempre es interesante poner ahí. Aquí entran todas las fichitas posibles. O sea, no hay límite. En el resto, solamente 3 y aquí 2. Y cuando yo coloco uno en el 7, hago un turno extra. Es decir, vuelvo a tirar los dados. Y vuelvo a colocar. Hasta aquí yo creo que es sencillo de entender. Es verdad que hacer esta división de los dados, esta asignación, no todos los peques pueden hacerlo, ¿no? Bueno, a partir de... A partir de 6 años es cuando empiezan. Por eso digo que muchas veces los infantiles que traemos al canal, bueno, pueden jugar. Aunque sean más mayores, pueden jugar. Aunque sean más pequeñitos, pues pueden adaptarlo. Es verdad que este es más dificilillo de adaptar. ¿Vale? A lo mejor con los más peques usando solo dos dados, pero pierde gran parte de la gracia. ¿Qué más? Vale. Ahora le tocaría al verde, ¿no? Le tocaría al jugador verde. Siguiente por la izquierda. Venga. Tiraría también. Tira los dados. Mira. 1, 2 y 5. Estupendo. Fijaros lo que va a hacer. Va a asignar el 1, el 2 y el 5. Pues él coloca 1 aquí, que no lo meto directamente, sino que empujo la que ya estaba. 2 lo coloco aquí y 5 aquí. Vemos que siempre al entrar en un segmento de piscina voy moviendo. De abajo a arriba, ¿no? De abajo a arriba. Si el jugador azul en su siguiente turno sacase otro 1, no empuja. Si el jugador rojo en su siguiente turno volviese a sacar un 1, expulsa al amarillo. ¿Vale? ¿Y ahora qué pasa con esa ficha? Y esa ficha vuelve a su dueño. Vuelve a su dueño. Se puede dar un caso. Es un caso peculiar, pero se puede dar. Aquí vemos que el jugador, el número 1, en la casilla número 1, está el jugador verde. Si el jugador verde en una tirada, por lo que fuese, se expulsa a sí mismo, ¿vale? Asigna un 1 aquí y se expulsa a sí mismo, él se queda con todas vacía la casilla. Se queda con todas. Y las del color, yo creo que, no sé si se está viendo, no se está viendo, las rojas y azules se las queda el jugador verde. Y él ahí las tiene. ¿Qué pasará? Que en su siguiente turno, las primeras fichas que tiene que colocar son las de otro jugador. ¿Vale? Y ya pasan a ser otra vez. Y pasan así. En el momento que entren en la piscina de nuevo, pasan a ser propiedad del otro jugador. Entonces, en cada calle, digamos, solo puede haber un flotador, ¿no? En cada segmento solo puede haber uno. Y tú tienes que ir gestionando para intentar poner el máximo posible, pero claro, dime. En el 7 podríamos poner... Sí, 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 lo he comentado. En el 7 puedes poner todas las que tú quieras. Y cada vez que pongas una, tiro adicional. Con lo cual, siempre va a ser interesante buscar la combinación del 7. Pero claro, ya vas a invertir dos dados. Mínimo dos. Eso es. Te compensa. Pues ahí tienes que ver. A mí este juego me gusta por el tema de los dados, ¿no? De ese pensamiento matemático, ¿no? De tener que ir sumando, dividiendo. Esto lo pongo aquí, esto lo asigno. Es un poco el gran beneficio que puede tener este juego. Sí, al final tienes que pensar. Bueno, gasto los tres dados para ponerme en el 12, que menos gente va a ponerlo ahí. Y ese flotador como que ya lo voy a salvar. O cada vez que me sale un 7, lo llevo aquí directamente porque digamos que ese sí que es verdad que no me lo van a echar. Y tampoco, claro, luego dices, bueno, y si me pongo aquí en muchos números bajos, al final me van a quitar el medio. Me lo van a ir echando. Me lo van a devolver. Incluso si me sale el mismo número, puede que me lleve tres flotadores. El juego tiene más chicha de la que parece. Parece, cuando te lo explican, parece muy sencillo, pero una vez que empiezas a jugar, te das cuenta que tiene más chichilla de la que parece. Y ya te digo, creo que tiene un buen beneficio para los peques, ¿no? El tema de este matemático, de tener que pensar qué es mejor, qué es peor, qué te renta más. Creo que es interesante. Si alguno lo ha probado, pues decidnos qué os parece. En fin, darnos vuestra opinión. Como siempre, exactamente, dejadnos en los comentarios qué os parece este hipo, qué os parece la caja, porque la caja es súper transportable. Y ya te digo yo que cualquier papá o cualquier mamá te va a decir que esto es una maravilla. Cajita pequeña, siempre bienvenido. Es más, y los jugones también. Nuestro problema, muchas veces, ya no es el gasto, es el espacio, que no hay sitio para poner caja. Eso es. Y nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!